Una zona muy peligrosa, según señalan, porque es el punto blanco de los delincuentes por la falta de vigilancia. No hay serenos ni policías y muy cerca al costado de este parque se encuentra el mercado modelo Los Ficus. Aquí también hay paradero de mototaxistas que también han sido víctimas de robos. Los falsos pasajeros han abordado estos vehículos para luego asaltar a los conductores y robarles la ganancia del día. Y vamos aquí a recoger algunos testimonios, conversar con los comerciantes de este mercado. Señor, bienvenido a RPP. Usted ha sido testigo de los actos delictivos en este lugar. Sí, señorita. Yo he sido testigo. Como yo trabajo acá, yo constante, todos los días veo ese robo de los celulares. Mayormente, como estamos cerca de Chaparral, los rateros se corren al Chaparral. A decirlo a los clientes de la rancha, se van allá, se van al Chaparral. No hay nadie rondando, no hay ninguna autoridad rondando en este parque que me dicen que se reúnen en fumones. Fumones, en las tardes. A partir de las 3 de la tarde están lleno de fumones en el parque, pero nadie hace nada. También es peligroso porque aquí cerca de este parque también hay un colegio, el colegio Abraham Alderdon. Sí, al Mar del Omar. Sí, ahí están los niños, salen mayormente los chicos, ahí sufren a la rancha de sus mochilas. Eso es lo que pasa acá, señorita. Nadie dice nada. ¿Ustedes, señor, cuando llaman a los serenos, han hecho, usted ha llamado? Hemos llamado, pero no aparece, aparece una hora después de una hora, cuando ya todo ya ha pasado. ¿Cuál sería su recomendación, entonces, a las autoridades municipales? A los municipales, sería, diría, constante que los serenazgos, por favor. A partir de las tardes que ronden por acá, pero no hay, pero eso es lo que pido, por favor. Los serenazgos que nos apoyen acá, señorita. ¿Su nombre, por favor? Braulio Marmora. Bien, muchas gracias, señor Braulio. Es el testimonio. Bueno, entonces, esta es la avenida 7 de octubre. Como lo mencionamos, una zona muy peligrosa, porque en este parque no hay ningún tipo de vigilancia y muy cerca está también este colegio. Y según nos han contado también algunos vecinos, muchas veces se producen enfrentamientos con pandilleros, incluso que buscan pelearse con estos escolares y muchas veces fastidiarlos y hasta quitarles sus pertenencias. Este es entonces el panorama en este lugar. La avenida 7 de junio en el distrito de Santanita, zona peligrosa. Por la falta de vigilancia, no hay serenos ni policía.